Y es que tú estás desértica de amor Fría como el mármol y duro el corazón Tu noche es sin luna y sin amanecer En cambio yo estoy lleno de pasión Si te soy sincero tengo que decir Que me enamoraste desde que te vi Pero aquí estoy y no hay nada seguro Y es que no me rindo, te tengo que conseguir Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Ven aquí a mi lado que te voy a vestir de sueños Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Vida de colores, yo te haré feliz y cielo Si te va el ambiente yo te lo daré No lo pienses tanto y decídete Tú no te das cuenta de mi buena intención Yo te haré feliz, te hablo con el corazón Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Ven aquí a mi lado que te voy a vestir de sueños Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Vida de colores, yo te haré feliz y cielo Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Ven aquí a mi lado que te voy a vestir de sueños Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Vida de colores, yo te haré feliz y cielo Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Ven aquí a mi lado que te voy a vestir de sueños Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Vida de colores, yo te haré feliz y cielo Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero Ven aquí a mi lado que te voy a vestir de sueños Aunque eres de mármol sabes que yo a ti te quiero